Buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y hoy os traigo un mod, un mod de Godzilla Evidentemente cuando estéis viendo esto significa que bueno, yo ya estoy de vacaciones y evidentemente pues como he dicho Han 300.000 vídeos y si no lo has visto pues madre mía, míratelo Pues eso, no puedo informar si ha salido algo de contenido nuevo, simplemente os lo diré si puedo por la comunidad Y cuando venga de vacaciones os traeré todo el contenido, si ha salido algo nuevo de ART o lo que sea Ya que quiero irme una semanita de vacaciones y que tendréis bastante vídeos de comando Uy perdón, de mods, perdón, vale, tendréis bastante vídeos de mods Y en este caso hoy os traigo este de Godzilla, vale, así que dicho esto señores vamos a sacarlo Vamos a poner la barra de comando, como siempre el mod lo tendréis abajo en la descripción, de acuerdo Antes de marcharme lo dejaré ahí abajo por si lo queréis en plan pues utilizar, ¿no? Así que le damos comando y ahí lo tenemos, madre mía, se me ha pirado, ya está, hasta luego Vale, voy a ponerle forcetame, forcetame Ahí está, ahí ya tenemos a Godzilla, madre mía que se me estaba muriendo el Godzilla este Ahí está, mira lo que guapo tío, espérate, vamos a dejar que se quede quieto Es grande de nariz, ¿eh? Mira el bicho, espérate, me voy a poner el creativo, un segundito, ahí está Para ir volando, espérate, ahí a la mina, madre mía tío Madre mía, qué bicho, es como, es un boss final, por así decirlo, ¿no? Está bastante guay y es como, pues tiene la barra del boss final y todo Es decir, lo que es como si fuera un boss final Y ya os digo, está bastante guay, lo he visto ahí en Steam, digo, pues me lo voy a descargar ya que está bastante guay Y, juez, no sé tío, es muy chulo, ¿eh? Me mola porque brilla y todo Ve mira qué cosillas tiene, a ver si me deja montarle Hola, buenas tardes, me deja montarte, gracias Vale, ¡ostra chaval! Es como un titanosaurio la espalda A ver, entre comillas, ¿vale? También tiene aquí unos cuendos que flipa Ruge solo, no sé si me estaréis escuchando bien porque ruge solo el compañero Pero bueno, vamos a probar las cosas que hace, madre mía Este bicho es más grande que un titanosaurio, de verdad, tío ¿Qué bicho es este, tío? De verdad, esto es impresionante Vale, clic, clic, izquierdo, hace un mordisco ahí todo raro Clic derecho ¡Ostra chaval! Hasta luego Madre mía, el bajonaco de FPS que me ha pegado Le vamos a volver a dar Madre mía, esto, captura Vale, ahí no, espérate Ahí está Madre mía, chaval Qué guapo Vale, si le damos a la Z, nada A la X, nada A la C No tengo ni idea de lo que acaba de pasar Y a la V, nada Vale, pues, oye No sé qué ha pasado si le doy a la S A ver ¿Lol? Es algo raro, tío A ver, vamos a meterlo en el agua, ¿vale? Ya sabes que en la película de Godzilla Bueno, la antigua, yo soy más de la antigua Pues salía de la guilla y todo ¡Lol! Mira como nada, tú ¡Ostras chaval! Cómo mola esto Vale, evidentemente bastante grande Así que, pues, el control es un poco Para allá, ¿vale? Pero bueno A ver, como nada esto para abajo A ver, nada un poco extraño, ¿vale? Las cosas como son Vale, ahí llega al límite Esto nada a una velocidad Extratosférica Vale, vamos a ir para arriba Mira como nada Nada en especie como Entre un cocodrilo No sé Un poco raro, ¿eh? Pero mira como corre, tío Mira, es exageradísimo, tú Mira como va el bicho, tío Pero que esto es una velocidad que flipa Bueno, ya por arriba En plan por el terreno andando También corre que Que se las pelas Mira esto como corre el bicho Mira, mira Que zancas pega Igual que en la película, ¿vale? Pega una bajona de FPS Porque el bicho es más grande que Que mi vida, ¿vale? Así que ya os digo Madre mía, mira Se ha cargado ahí A un... Un tío ahí Un bicho Un no sé qué No lo he visto muy bien Pero bueno Ya os digo Está bastante guay Me mola sobre todo Esto Que es lo que hace Que quema ahí A todo el mundo Y luego le das con la S Y esto no sé qué hace No sé si... Que... ¡No creo! No creo Espérate ¿Habéis visto lo que...? Voy a probarlo un momento Un segundo Voy a hacer... Un segundito Gente, ¿eh? Un segundito Voy a tirar el... El rayo ese El fuego ese verde Vale, hay una tortuga Hay una tortuga Así me da tiempo a verlo Es que es muy grande, tío Este bicho Vale, lo tiro Vale, la quemo La quemo Vale Y ahora mira Es como radiactivo Es radiactivo Le va quemando solo, tú Se la va cargando, tú Mira Este bicho está chetado, tío Este bicho Míralo Se la ha cargado Se la ha cargado Bueno, y aquí viene una piraña por mí Que... Que las pirañas Un poquito más Y se van a su casa Hasta luego, piraña Madre mía Casi dos mil de daño Pues nada, señores Me voy a despedir De... De... Godzilla Montado Que está súper guapo Mirad qué guapo Mira qué guapo, tío Es que no me canso de verlo, tío Madre mía Yo le hago ahí fotos Que esto está más guapo Que... Dios mío, de verdad Está guapísimo Y este ya, el de la Z Me está tela de guapo No sé lo que hace Hace algo raro Pero bueno Simplemente quería enseñaros Este mod Está bastante guay También deciros que, bueno Hay más cositas Hay más cositas Que se me está olvidando Pero bueno, vamos a probarla Ya que estamos Porque aquí hay una cosita Que esto no sé Qué significa Pero bueno Vamos a ponerla Y esto no sé Qué cojones es No sé qué cojones es Son como materiales De Godzilla No tengo ni idea Para qué puede servir A ver Un segundo Que lo veamos por aquí Antes de despedir el vídeo Pero... Ya os digo Son materiales Un poco raros, eh A ver Combustible Nah Esto es materiales Por si te descargas el mod Pues más o menos No sé si será para tamearlo Luchas contra él o algo Pero yo lo que quería enseñaros En un principio Era a Godzilla Que está súper tremendo Así que Desde aquí Me despido con él Ahora sí Espero que os haya gustado Como siempre este vídeo Si es así Y queréis más vídeos de estos Y todos guapos Que seguramente los tengáis Porque he preparado un montón Pues como siempre He dejado un buen like Y me despido Un saludito Y hasta el próximo vídeo Adiós